hola amigos de Patagonia Supervincia 4x4 bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy vamos a hacer un reto que estaba dando vueltas por las uñas pintadas pero no piensen mal es que estoy trabajando estoy tiñendo cuero ahora les voy a contar un un proyecto que arranque bueno estaba contando voy a hacer un reto muchos suscriptores me pidieron que me sumara al reto de las tres navajas que se presentó en creo que en el canal de un tajo me parece me parece que él fue el compañero que presentó el reto no lo recuerdo bien pero bueno muchos compañeros hicieron el reto y muchos suscriptores me pidieron que lo que me sumara al reto así que bueno lo voy a hacer siempre con una vueltita de rosca ustedes saben que yo siempre en la vueltita de tuerca le encuentro los retos y trato de hacer algo distinto bueno para este reto en vez de presentar un trío voy a presentar cuatro tríos cuatro tríos de navaja bolsillera elegante y titánica o grande o gigante creo que el reto era titán si era navaja titán navaja elegante y navaja bolsillera bueno vamos a arrancar con la versión victorinox del reto tengo estos tres modelos que tengo por un lado la la mini champ por otro lado una spartan y por otro lado una ranger grip bueno obviamente la bolsillera es esta bellecita de la mini champ que es una locura tiene todo lo que necesitas para el día a día y es mi navaja de c por excelencia la llevo todos todos los días encima así que es mi navaja de c como navaja elegante la spartan porque elegante no significa que sea caro o que sea un objeto exclusivo elegante es algo que que es fino que es distinguido que tiene lo justo que a lo que no le sobra ni le falta nada si es como el objeto en el equilibrio perfecto por eso eso creo que yo creo que es algo elegante no importa que sea que tenga que tener materiales lujosos ni nada y esto es para mí la elegancia la spartan de victorinox si es el modelo espartano me encanta esta navaja creo que es la victorinox más elegante que hay de victorinox también los modelos alox son muy muy elegantes pero en ocasión decidí presentar este modelo que me parece súper elegante en 91 milímetros un icono de la casa victorinox y la ranger grip como la titán también podría haber puesto la pro hunter pero bueno la pro hunter ya es alox y ya ahí saldríamos de esta tonalidad rojiza que me gusta tanto de victorinox así que esta es la opción que yo presento como titán una ranger grip así que este sería mi trío en victorinox de bolsillera elegante y titán bueno esto lo separamos vamos acá por otro lado voy a presentar unas un trío de americanas con backlog si en este en este segmento como bolsillera voy a presentar esta que hizo un artesano es hermosa está hecha con las cachas son de cuerno de toro quemados son muy bonitas tiene una punta drop point seguro backlog es muy chiquitita es muy bolsillera si bien es pesadita pero bueno miren lo que ocupa en la mano es una pequeña belleza como elegante y acá vamos a volver a este tema que es elegante no significa que sea algo costoso como elegante voy a presentar esta de traful que es la navaja de casa tipo americana que presenta traful que tiene una línea muy elegante miren que son dos maderas con división de metal los blaster de acero una navajita super correcta con su clip point muy bonita muy bonita muy bonita muy clásica muy elegante y como titán vamos a presentar a la reina de este rubro que es la box 110 un pedazo de navajota un pedazo de navajota que es una especie de cuchillo plegable esto porque cuando traba no se mueve para ningún lado es súper sólida súper potente la box 110 es una cosa que me encanta así que en este trío tendríamos las americanitas de backlog si bolsillera elegante y titán las ponemos acá y ahí tenemos ya tenemos dos pares bueno por otro lado vamos a ir a unas cazadoras clásicas 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 bueno para esas tengo esta el bridge que me encanta es súper chiquitita súper bolsillera vamos a comparar con una de 91 milímetros y van a ver qué es chiquitita que es es súper bonita súper súper bonita parece una navaja de casa es la mínima expresión que le podemos pedir una navaja de casa así más chiquita que ésta no no puede ser miren qué bonita esta hoja skinner y después tiene una tipo pata de de cabra que me encanta una navaja preciosa bueno esa es sería la la bolsillera vamos con la elegante la elegante está así que es ésta es elegante en serio miren lo que es esta belleza esta es una navaja de casa con cacha de ciervo de muela el modelo no me lo puedo recordar nunca de memoria es a q9 algo se le han puesto un nombre rarísimo pero es una belleza miren la elegancia de esta navaja el bluster está hecho en alpaca se libera con teja que es una belleza es una especie de guiño no a los modelos clásicos españoles la verdad miren lo que es esto es una locura esta es elegancia pura de la mano de muela y dentro de este rubro vamos a poner un poquito más atrás así entran todas la titán sería esta belleza que es la yellow bone de la casa arbolito una navaja súper potente súper potente esto es enorme la verdad es enorme viene con esta hoja tipo clip point muy potente muy potente muy potente y esto viene con con seguro de muelle y después la otra hoja es una skinner muy linda precioso bien agudo tiene un filo esta navaja y está tan bien hecha tan correcta es tan bonita tan bonita esto es elegante y titán así que acá tendría mi jueguito de en clásicas y clásicas de casa tendríamos bolsillera elegante y titán y para el último el último grupito nos vamos a ir a las las de supervivencia sí o tácticas o militares tácticas militares de supervivencia para eso bueno una que se mostró mucho o por lo menos de la familia en este en este reto que es la jiv en este caso es la jiv survival es un pedazo de bestia 4 milímetros ya saben se traba la hoja se transforma en un cuchillo plegable es muy bonita la verdad es muy bonita muy potente es una navaja preciosa muy bien hecha la micarta es es muy bonita es un tanque es un verdadero tanque como elegante voy a elegir esta esta todavía no tiene revisión en el canal es una de las pocas navajas que tengo en super acero viene en acero ats 34 es una poca americana es el modelo tempest la verdad es una belleza menos que es esta navaja es moderna no tiene nada lujoso el acero es lujoso pero es súper elegante en lo que sería un diseño moderno tiene minimalismo tiene practicidad miren lo que es el seguro tiene un seguro acá para activar y desactivar la apertura apertura asistida bueno la hoja el perfil de la hoja es una belleza me costó muchísimo afilar esta navaja la tuve que afilar todo con diamante porque tiene 62 en la escala de rockwell 62 rhc de dureza es muy muy dura que tiene muy bien el filo obviamente así que dentro de las navajas tácticas militares de supervivencia pondría esta box tempest y como modelo bolsillero la tengo acá pero la vamos a abrir con que la abrimos con la tempest la abrimos con la tempest vamos a hacerle acá una apertura y vamos a ir por abajo vamos a ir por abajo estos blisters que vienen super agarrados ahí voló la puntita bueno abrimos una navaja para el reto total y acá lo que sobran son navajas bueno y bolsillera esta traful táctica que es muy bonita con un coat tipo titanio es muy liviana por eso bolsillera es una navaja super super liviana también con su clip así que esta es la que yo elijo como navaja esta no tiene apertura asistida esta es la que yo elegiría como navaja bolsillera así que bolsillo elegante y titan para lo que es táctico militar y de supervivencia bueno muchachos acá tienen mi elección 4 grupitos 12 navajas es la respuesta al reto del compañero que hizo este reto tan interesante les mando un abrazo enorme ah no les dije que les iba a mostrar algo vamos a lo que les iba a mostrar porque tengo los dedos pintados que estoy haciendo bueno empecé hace poco a trabajar un poco más con el cuero porque ya había hecho algunas cosas pero siempre de una manera bastante desprolija quería empezar a hacer cosas un poquito más interesantes así que había armado esta funda que es una funda de cuero para porte horizontal que todavía me falta hacer la parte de porte vertical estoy viendo a ver cómo se lo voy a hacer bueno quedó bastante bien el resultado después hice un portazipo quedó bastante bien también de hecho se puede se puede usar desde el mismo ven como se levanta lo hice con un pequeño desnivel para que funcione poder usarlo dentro de la misma funda y estoy terminando este fue el último proyecto que es una funda para mi pistola para la 380 a la que le está faltando la correa de retención y terminar de impermeabilizar la parte trasera la corredita la tengo acá la estaba teñiendo por eso tengo las manos todas teñidas la tengo que oscurecer poner los broches entonces esto iría desde acá y agarraría por acá la pistola y se cosería en esta parte de atrás y quedaría tal que sí así que bueno tengo que terminarlo oscurecerlo hacerle toda la costura bueno bastante trabajo me queda todavía en esto esto igual con como ha copiado la pistola realmente cuesta cuesta sacarla esto es algo que vamos a tener que enfundar es enfundar bastante porque si no no va a tener mucha utilidad pero claro ha copiado tanto los bordes que cuesta sacarla pero bueno es cuestión de ablandarlo porque el cuero este no es un cuero muy grueso fíjense que es un cuero bastante finito ven esto es finito y es blandito entonces con el uso mismo se va a ir ablandando pero bueno hoy por hoy retiene demasiado hoy por hoy retiene demasiado así que lo vamos a tener que ir resolviendo con uso pero bueno el resultado la verdad que ha quedado bastante bien estoy bastante contento así que bueno amigos estas son las novedades del canal les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo en otro vídeo hasta luego